Hola a todos aquí en un nuevo vídeo de FIFA 19 y hoy como estáis viendo en pantalla estamos aquí para enseñaros como hacer de la manera más fácil y barata el nuevo SBC de jugador trueque que pusieron ayer pero bueno yo lo traigo hoy, es este jugador Rashid Portero Noruego creo, no, si Noruego vale Rashid Portero Noruego, voy a enseñaros ahora lo que piden y ya sabéis que les agradecería un montón vuestro like, vuestras suscripciones y todo eso, así que dicho esto también quería decir que hoy no ha salido ningún SBC seguimos teniendo este de combat phone champion pero como nos pide a los jugadores romanos que están carísimos pues no recomiendo hacerlo y hoy como tal no ha salido ningún SBC así que voy a enseñaros a hacer este jugador trueque si no tenéis todos los jugadores trueque probablemente os falte además de ese SBC os falte el que dan en squad battle mañana no sale aquí vale, está bugueado, bueno aquí sí en estos rangos sí pero si estáis rangos más altos está bugueado por ejemplo del que estoy yo pero sí que os lo dan vale, no os preocupéis así que ya serían esos todos los trueques, no va a salir ya ningún trueque más se supone a lo mejor nos sorprenden pero no creo así que se supone que ya han salido todos los trueques y nada voy a enseñaros como se hace este SBC bueno sin carga, vale tenemos aquí los jugadores y diréis Derky tienes a Wendell sin comprar, que haces con tu vida vale voy a explicarlo, yo había puesto a este castillo y como veis me sigue dando igualmente pero me he dado cuenta de que muchos de mis jugadores tenían lealtad entonces como tenían lealtad he tenido que quitar este castillo y poner este Wendell para enseñarlo si hacéis la opción que está ahora mismo en pantalla podría hacerlo sin lealtad pero si ponéis este castillo que lo tenía yo por el club pues sí hacía falta lealtad entonces he buscado este Wendell que para los que no tengáis ninguno de estos jugadores en el club os sirve como veis yo sigo teniendo 1, 2, 3, 4 y 5 jugadores con lealtad pero si a 89 de química que tenemos le restáis 5 sigue quedando 84 y pide 80 así que igualmente serviría este SBC voy a enseñaros el nombre y el precio de cada uno de los jugadores tenemos a Jarlstein lo tenía primer propietario pero no cuesta mucho Rubén Peña 450 aquí vale cualquier lateral derecho de la Liga Santander vale así que ya lo sabéis luego tenemos a Stamboulin 650 monedas Dragovic primer propietario Wendell Pérez aquí vale cualquier MD de la Liga Española de la Liga Santander Bruno que lo tenía ya en el club André Gómez que sí que lo compré Richarlison también lo tenía Loren también lo tenía y Wood sí que lo compré y aquí vale cualquier delantero centro de oro de la Liga de la Premier League así que nada estos serían los jugadores yo voy a poner este castillo como ya he dicho vosotros comprad a Wendell si no nos dará la química así que nada lo enviamos este sería pues ya mi sexto trueque no el séptimo pero sí el sexto tenemos aquí jugadores de ocasión trueque y tenemos ahí a Rasid perfecto y nada pues como siempre vas a ir aquí caminando ahora voy a deciros qué opción cogeré yo de los trueques en qué voy a canjearlos bueno lo tenemos por aquí vamos a dejarlo un momento que salga andando para ver lo que sea no sale ni confeti por detrás que son esos estos de EA pero bueno ahí lo tenemos a Rasid así que nada vamos a enviarlo al club y yo creo que ya tendría 6 trueques con el de mañana 7 y me preguntaréis Derky qué vas a hacer con tus trueques vale había pensado hacer a bueno voy a irme aquí había pensado hacerme a a este promise ya que ha sacado man of the match y ha subido a 85 en su media como veis tengo aquí 3, 4, 5 el que he hecho con el SBC vamos a ponerlo por aquí bueno voy a poner de menor a mayor porque si no vamos a tener que estar media hora buscando yo tenía pensado como he dicho hacerme a este promise que de hecho podría hacerlo ahora mismo pero mañana me dan el jugador de squad battle lo que significa que tendría ya 7 trueques y me he ido a mirar lo de 7 trueques y he visto que está Dani da Costa que está bastante chetado y he visto el mega sobre único y he pensado a promise no lo voy a usar en mi vida así resumiendo porque revulsivo ya tengo a Bale, Mareth así que probablemente no lo voy a usar en mi vida entonces lo que voy a hacer es mañana canjearlos por el mega sobre único y abriremos mis recompensas de squad battle y el mega sobre único en el directo de mañana chicos mañana toca directo de recompensas a la 8 de la tarde hora española como todos los días así que ya sabéis los que tengáis cualquier rango de squad battle cualquier sobre de SBC o cualquier cosa os estaré esperando mañana en directo a la 8 hoy no habrá directo pero mañana nos vemos a la 8 de la tarde hora española como siempre así que muchas gracias por haber visto el vídeo dejaros vuestro super like suscribiros y nos vemos la próxima adiós